El Evangelio de hoy contiene lo que quizás sea el dicho más duro en la enseñanza de nuestro Señor para la gente de nuestra época. Cuando Tomás le pregunta a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús responde, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el escollo, el obstáculo. Nosotros, como cristianos católicos, sostenemos que Jesucristo es el único camino de salvación, que sólo la iglesia católica es su verdadera iglesia visible, y que las falsas religiones no pueden llevar a nadie a la salvación, es decir, a la unión con el Dios vivo. El Papa San Pablo VI enseñó que nuestra religión cristiana instaura efectivamente una relación auténtica y viviente con Dios, cosa que las otras religiones no lograron establecer, por más que tienen, por decirlo así, extendidos sus brazos hacia el cielo. Por esa razón, todavía debemos proclamar a Cristo sin compromiso. Todavía debemos orar y predicar y hacer penitencia por la conversión de todos los que aún no conocen al Salvador, que derramó su preciosa sangre por ellos en la cruz. Siendo Jesucristo nuestro único mediador con Dios, el sentido y la finalidad de la oración sólo se conocen verdaderamente a la luz de Cristo Salvador, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Es sólo por Cristo, con Cristo y en Cristo que nuestra oración es aceptada y fructífera. Por la fe, nuestra oración se convierte en la oración de Jesús. La fuente de la oración de Jesús es su divinidad, porque Él es la segunda persona de la Trinidad. Lo revela a la edad de doce años cuando les dice a María y a José que era necesario que estuviera Jesús en la casa de su Padre. Según la enseñanza católica, Cristo como Dios sabía todo. Sin embargo, dado que Dios, el Verbo, se hizo plenamente humano, Jesús fue también capaz de aprender de una manera humana, mediante la experiencia y la práctica. Así, desde el lado humano, nuestro Salvador aprendió sus oraciones primero de su Madre María y luego del culto judío de la Sinagoga de Nazaret y del Templo de Jerusalén. La oración de Jesús es la oración de Dios Hijo, ofrecida en y a través de la humanidad que recibió en el esceno de su Madre María. En la oración de Cristo, se realiza por fin lo que Israel y toda la humanidad buscaba en la oración y en el culto. Jesucristo no es sólo el orador perfecto. Él mismo es la última respuesta de Dios a todas las oraciones y búsquedas religiosas de la humanidad. En la oración de Jesús al Padre, vemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Los evangelios transmiten dos de las oraciones de Jesús en su ministerio público. Cada una comienza con acción de gracias al Padre. En la primera de estas oraciones, nuestro Redentor dice, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. La segunda oración se ofrece a Dios antes de la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes. La oración de nuestro Redentor da fruto en la resurrección de los muertos. En un momento clave, cuando Jesús estaba orando, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. El Evangelio de San Lucas nos da tres de las parábolas de oración de nuestro Señor. La primera es la parábola del amigo importuno. Ser importuno es ser insistente. El creyente que persevera es como un hombre que sigue llamando a la puerta de su amigo, incluso en medio de la noche, hasta que el necesitado recibe lo que busca. Jesús resume su punto. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. La segunda parábola es la de otra persona importuna. Esta es una viuda obstinada que se enfrenta a un juez indiferente que ignora sus súplicas. La viuda finalmente desgasta al juez hasta que dicta sentencia a su favor. Cristo entonces dice, ¿y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? La oración fructífera es la oración perseverante. La tercera parábola compara al fariseo que se felicita a sí mismo mientras ora y al publicano que ora continuamente, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Cristo dice del publicano penitente, les aseguro, que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Necesitamos humildad de corazón en la oración, porque no estamos en nuestros derechos ante el Dios Todopoderoso y Santísimo que nos creó y ante nuestro Salvador que nos redimió con su preciosa sangre. La súplica de los ciegos a Cristo se resume para nosotros en esta invocación de los cristianos de oriente. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. También cuando está solo, nuestro Salvador intercede ante su Padre por sus apóstoles. Antes de su llamada a los doce, Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cristo oraba solo, antes de la confesión de Pedro, de que Jesús es verdaderamente el Mesías de Dios. A Pedro, Jesús le dice, yo he rogado por ti, para que no te falte la fe, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. La fe de Pedro es un don que proviene de la intercesión de su Salvador. Esta oración de Cristo se revela sobre todo como entrega a la voluntad del Padre supremamente en la muerte de nuestro Redentor en la cruz. Justo antes de su pasión y muerte, Jesús se arrodilló y rezó angustiado en el monte de los olivos, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En la cruz dice a su Padre en nuestro nombre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. En todas estas oraciones de Jesús, las palabras de nuestro Señor hacen eco también de las palabras de su Madre María en su concepción. Yo soy la servidora del Señor. Que se cumpla en mí lo que has dicho. Nuestra oración debe ser cristocéntrica y también Mariana en espíritu. San Agustín resumió así el misterio de la oración cristiana. Cristo ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Gracias.